El primero es este El segundo es este Y el tercero Todos hemos soñado Cuando menos una vez En un superhéroe ser Muy valiente y admirado En su batimóvil siempre juntos a toda velocidad Van en busca de sus cérdicos El pingüino, el acertijo, el guasol y muchos El pingüino igual no con ellos se penean Ni siquiera se despeinan y en la tele ponen Un, dos, tres, cuatro Ellos viven en la baticueva porque quieren estar juntos para combatir el mal Vamos, Robin Pero el guasol les hace burla porque dicen que en verdad son parejas y diventas ¡Ay, eso es una batidora! Se le hace muy satisfecho es porque al parecer en ciudad cómica hay diversidad sexual Batman Spider-Man, Spider-Man, hombre araña sensacional Spider-Man, Spider-Man, con su red, trepa por la pared Pero si eres mujer, él te puede sorprender Por nada, ventana te puede ver Su atuendo es ajustado y viril Pero es difícil de quitar cuando quiere hacer vivir Malhechores y pillos lo golpean con saña Pero él, como araña, cuida sus huevecillos Oh sí, él es Spider-Man Él es Spider-Man Él es Spider-Man Un momento ¿Qué? Mira, allá arriba del cielo Es un papalote No, claro que no Es estatal de solidaridad Por supuesto que no Está besando de azul, tiene una cama roja ¡Puede volar! Él es Superman Se llama Planquete Él es Superman Y es muy valiente Como superhéroe No gana dinero Por eso trabaja tan bien Pero el portero Cuando él está surcando los cielos Todos se preguntan ¿Qué rayos es eso? Es un poqueta Un ave viajera O un loco que vuela con los Ganchones por fuera Luis Salín está ilusionada De él está enamorada Ella sueña En sus brazos Poder volar Y poder acariciar Su ese El pelón lexuto Tiene un plan Quiere acabar Con Superman Pero nuestro héroe Nunca se muere Porque si llega a morir Se acaba la serie ¡Súpermás! 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 Todos estos superhéroes Tienen grandes poderes Pero viven en otro lado Aquí solo tenemos Al Chapulín Colorado ¡No contaban con su astucia! ¡Súpermás! 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 ¡Súpermás!